Sol en la casa 5 para. Lo primero que notamos es que el sol se mueve a la casa 5 donde se encuentra Virgo. Mientras que Tauro es el primero de los signos de tierra y también un signo fijo. Tauro nativo tiene una fuerte resistencia y paciencia. Pueden ser violentos e implacables. Son lentos y constantes, perseverantes, pacientes, persistentes y duraderos. Son conservadores y nunca desperdician su energía. Son muy decididos y dogmáticos. Todo lo hecho es muy deliberado y bien pensado de antemano. No les importará actuar a menos que encuentren que es ventajoso y sabio actuar. Si están afligidos serán perezosos. Tauro tendrá buen ojo en su dinero, sus posesiones mundanas y su apetito por la comida y preferirá los dulces. Adorarán el dinero y aquellos que el dinero puede comprar. Tienen inmensa fuerza de voluntad. Se vuelven mundanos y se complacen con las cosas buenas de la vida. La persona nacida en este signo será directa y natural. Uno puede depender de su opinión, ya que será imparcial y honesto. Serán ambiciosos y alegres. Son los mejores planificadores a largo plazo. En orden para alcanzar sus metas son muy prácticos son los asuntos ya nombrados. Si ellos sueñan con ganar un millón de dólares, lo más probable es que no se dirijan a comprar la lotería, pero empiecen a pensar, qué clase de educación, de negocios ellos necesitan para lograr esa meta. Ellos no fantasearán en un millón de dólares, si ellos saben que no lo pueden lograr. Por otro lado, tenemos al sol que gobierna la cuarta casa. La cuatrotta casa representa la madre, el hogar, lugar del nativo, la residencia, los entornos domésticos, las tumbas, los asuntos privados, la vida secreta, los vehículos, los campos, los pastos, las granjas, los huertos, las minas, los edificios, los bienes ancestrales, los tesoros escondidos. Educación académica, pozos, agua, leche, ríos, lagos, etc. La cuarta casa de la tabla de astrología representa el frente familiar y personal del nativo. El país donde nació, su ciudad natal, su patria, gente y amigos que conoce. La cuarta casa revela el tipo de vehículo que posee la persona. Revela la fuerza mental del nativo. La casa 4th fuerte verá a la persona que enfrenta el nivel más alto de obstáculos con paciencia, mientras que una débil cuarta casa verá que la persona sufre un ataque de pánico frente a problemas pequeños y temporales y no puede hacerles frente. Esta debilidad de esta casa indicará si la persona es propensa a la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y otros problemas mentales. Nos da una idea acerca de sus tesoros de tierras, granjas, propiedades y otras adquisiciones que están al acecho. También revela la posesión de la persona relacionada con el ganado, caballos, elefantes y otros activos similares. La cuarta casa de la tabla de astrología nos dice acerca de su fuerza en el lado agrícola. El sol siempre llevará consigo la camiseta del ego, confianza, y cómo cultivar y engrandar su ego. Recordemos que el sol representa al alma, lo que nuestra personalidad interna, lo que nuestra alma quiere. Es representación del padre del gobierno. La casa 4 se convierte en un lugar donde te puedes expresar creativamente. Pero ahora este sol se mueve a la quinta casa. La quinta casa representa la educación, niños, negocios especulativos, autoexpresión, deportes, diversión, artes escénicas, y el sol está en el signo dual de Virgo. Lo que nos muestra esto es que tu madre sea una mujer muy hermosa, tiene una silueta bien formada. O ella lo tuvo en sus años jóvenes. Tu madre estaba involucrada en tu educación, y tu madre tomará el rol del padre, tu madre se convierte en esta figura dominante. Para el toro, el sol representa al padre, la autoridad, el gobierno, tu ego. Es como que se volviera una combinación entre tu madre y tu padre, cada quien con su propia cosa. Pero aquí vemos a una madre bastante crítica. Bastante crítica de tu educación, tu expresión, y tus hijos. Como abuela será bastante crítica de tus hijos. Desde este punto también se puede ver que tu madre es muy buena con números. Muy buena a manejar cosas. Ya sea si maneja el dinero de la casa, de la profesión, o el presupuesto de toda la familia. Ella también es una mujer que se fija mucho en los detalles. Ella mira en cada detalle, y se asegura que no haga falta nada. Y porque viste a tu madre ser así, esto se convierte en parte de tu identidad. Nos muestra que eres una persona adicta al trabajo, que le encanta mirar en los detalles, lidiar con contratos. Tal vez obtengas educación relacionada a gestión de negocios, derecho, y ámbitos relacionados a la salud. Mirando la casa Mercurio, podemos decir que también te interesa campos relacionados a las finanzas, los negocios, contabilidad. Pero porque el sol ahora se encuentra en un signo dual, estas personas son muy reacios o cambian de carrera muy fácilmente. Puedes ir de gestión empresarial a contabilidad, o de contabilidad a medicina. Con esta combinación, nos muestra que tus hijos serán hombres. Tu hijo será una persona con un carácter bastante masculino. Y los niños tendrán las cualidades de su padre. Esto nos muestra que tendrás algunas casas en tu vida. Y uno podrá tener legado a través del padre. Tu riqueza viene a través de tener múltiples propiedades. Tu padre estará en campos de la finanza, contabilidad, gestión bancaria. Si tu sol se sienta con un Marte o con Raju, puedes ser un ingeniero. Esto también nos muestra que ganarás propiedades a través de tu madre también. Estamos al lado de herencias. Aquí nos muestra que tu felicidad llega a través del servicio. Si te quieres sentir feliz, entrégate al servicio. Digamos estás pasando por una depresión, lo que tienes que hacer es unirte a una organización sin fines de lucro. Donde puedes ayudar a los pobres, a los abandonados, ayudando, alimentando, cuidando. En algún sitio donde puedas nutrir a las personas, sanar a las personas. Hasta aquí mi análisis, gracias, análisis, gracias.